Todo cambia cuando te acercas a mi Tus ojos me hacen sentir que estoy volando, volando Tu presencia, mi mundo completa Te haré mi princesa, hoy con un beso Me pierde el control, se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar, ven y intentes luchar 1, 2, 3, go Si es que yo soy así, mi vida es alocada Sin decir voy a mí, mi ley es no violada Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Si es que yo soy así, sin decir voy a mí ¡No, no, no!